Muy buenas a todos, bienvenidos a Drip League Soccer 2024 Vamos a continuar aquí en nuestra misma aventura futbolística Vamos a continuar con el partido online y el partido offline A ver que nos depara De primera vamos a cobrar aquí las 20 moneditas que tenemos Y con esto vamos a ver los desafíos Que tenemos otras 10, pues 30 monedas así de gratis 2.545 monedas que tenemos en total Ya vamos cada vez más, 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 más cerca De llegar aquí al, bueno, al Más o más a la cifra de 3.000, 3.200 Que nos puede costar Mbappé y todos estos Nos ha salido Bellingham Que, bueno, estuve viendo vuestros comentarios un poco de arriba abajo Me dijisteis que Bellingham es el mejor MCO del juego Eh, vale O sea, Bellingham es el mejor MCO del juego Lo podríamos fichar realmente, tenemos el dinero para ficharlo Pero sinceramente os voy a Os lo digo ya, quiero esperar Quiero fichar a Mbappé, quiero fichar a Haaland Quiero esperarme a tener estos jugadores Por lo tanto, no lo voy a gastar en Bellingham Bellingham es un fichaje que en algún momento haremos Pues seguramente, lo quiero fichar realmente a Bellingham O sea, tengo un impulso de ficharlo Pero prefiero esperarme a, pues como he dicho A Kylian Mbappé, a Vinicius Junior, a Mohamed Salah Prefiero esperarme a este tipo de futbolistas Sobre todo Mbappé y Haaland Mbappé y Haaland son los que más me ilusionan Así que voy a Así que voy a Aguantar, digamos Eh, otra cosa que me habéis dicho Eh, es lo siguiente Me habéis dicho que Donnarumma no me hace falta ¿Vale? Eh, me lo dijisteis aquí Eh, bueno Aquí despide a tu portador suplente y mejor a Courtois Entonces, vamos a echar aquí a Donnarumma A Joanluigi Eh, esto era en Traspasos, ¿verdad? Despedir jugador Eh, espérate un momento que lo veo Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco ¿Dónde estás? Aquí Vamos a echar a Donnarumma Joanluigi, Donnarumma fuera Y con el des... Bueno, el des... Bueno, el despedirlo Y decirle muchas gracias a Donnarumma Vamos a poder mejorar a Courtois Y o sea, y que solamente mejore Courtois, ¿no? Entonces, parada O sea, aquí, ¿no? Parada Sí, porque si me meten en técnica Claro, entiendo que esto es solamente es portero Es preparador es portero No puedo cagarla, ¿no? Porque fisios es otra cosa Roles es otra cosa ¿Potenciador de forma? ¿Qué es esto? No, yo no quiero potenciar la forma Yo quiero mejorarlo para siempre Vale, entiendo que sea en parada Vamos Como se me mejore la parada De, yo que sé De cuadrado Vamos, entiendo yo que no se va a mejorar la parada de cuadrado ¿No? No tendría puto sentido A ver, vamos a probar esto, ¿eh? A ver si es así Usar Vale, bien, ok Suba el medio 82 Vale, perfecto Tu entrenador se ha... Tu entrenador se ha ofrecido a volver a entrenar ¿Cómo que volver a entrenar? Sí, yo lo quiero volver a entrenar, pero... Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos, chabules Vale, reflejos 83 Vale, estamos subiendo los reflejos Bueno, a ver, no sé si vamos a subir siempre a los reflejos Sí, vale Medio 87 ¿Tendremos nuestra primera carta negra? Mira, mira, mira Mira cómo sube, papu Mira eso cómo sube Vale, así se sube bien, tú Joder Me gusta Medio 88 A partir del 90 es carta... ¿Oscura? ¿Negra? No, no ¿O era el 91? No Pero no, primero se pone azul Primero antes de negra se pone azul, ¿verdad? Uy, ahí ya no puedo Vale, ya no me quedan Vale, usa este Si sigues desarrollando menos... Si sigues, estarás desarrollando menos jugadores de los que podrías ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Voy a decir que sí, a tomar por culo No sé si le acabo de cagar, pero me hace ilusión a esto Medio 89 Medio 89, Tibu Courtois Medio 89, chavales Pues ya no le puedo mejorar más Ya no le puedo mejorar más a Courtois O sea, bueno A ver, sí que le puedo mejorar más Pero ya requeriría diamantes ¿Vale? O sea Que ya estaría Medio 89, Courtois Vale, pues... Bien, supongo Es nuestro mejor jugador Y además de lejos Porque quitándolo a él Siguiente de media Es... Ah, no Es Valverde y Virginio Valverde y Virginio Son los dos siguientes Vale, pues Vamos a por el primer partido Vamos a por el partido de online Ah, mira Tenemos aquí premio Vamos a cobrarlo 110 monedas Bienvenidos sean Y vamos con El partido online Venga Bueno, chavales Partido online Nos quedan cuatro jornadas La 7, la 8, no La 9 y la 10 Y jugaremos una de ellos Con una victoria Nos quedaríamos a un punto De la permanencia Una derrota Cagada Un empate Podría servirnos Porque si empatamos Los cuatro partidos Que nos quedan Nos salvamos O sea que Un empate de primeras No es tan mal resultado ¿Vale? No es tan mal resultado Eso sí Una victoria Pues lo dejaríamos Uy, uy, uy ¿Has visto varias cartas grises? Creo que el rival Tiene equipo pocho Uf Tiene defensa pochísima La defensa es pochísima La defensa es pochísima Bueno, 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 bueno No he visto Cómo han sido Sus últimos partidos La verdad O sea no sé si he visto Que si viene de ganar Pues yo qué sé Los cuatro anteriores Los cinco anteriores No lo sé Pero sí que he visto La defensa es pochísima Hay que aprovechar esto Chavales ¿Vale? Hay que ganar Y además tenemos Portero nuevo Bueno, portero nuevo no Pero No es que tengamos Portero nuevo Lo tenemos machetado ¡Ay, mierda! ¿Vale? Coño ¡Ay, no me llegué! Tío, me cuesta ver Un montón la pelota Macho Con el césped Así de mierda Yo no de De talco blanco Y diréis Vígalo, ¿cómo que talco? Es nieve Y yo te diré Joder Voy a mierda de nieve ¿Vale? ¿Nuestra? Bien, Virginio Al hueco ahí ¡Ay! No era mala, ¿eh? Uf No era mala No era mala No era mala Tío Me cuesta un montón Ver la pelota, tío Oye, soy el único Que de verdad O sea, lo digo en serio Soy el único Que le cuesta Ver la pelota Con el césped Con el agua de nieve No puede ser, tío Ay, Dios Durísimo No La memoria Se va a frenar Se va a frenar Se frena Vamos Hostia, qué importante es esto Vamos 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 Y vamos Y vamos Y vamos 1-1 1-1 1-1 Seguimos Vamos Bien 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 Importantísima Buenísima De primeras No puede ser, tío No puede ser, tío La he echado fuera No ha ido ni a portería No ha ido ni a portería, tú Es que ni a puerta Uf Casi se la pillo Dios Me costó un huevo Ver la pelota, tío Es una mierda Vale 1-1 Bueno Sigue esto en empate Seguimos Qué mierda De campo O sea, de campo No, el problema no es el campo Vale, el problema es que el campo No tiene puto techo Le pongan techo, coño Viene ahí Viene ahí Putos rebotes De mierda Putos rebotes Sácala, sácala No la quiero hacer No la quiero hacer Vale, va él Y va afuera Va afuera directo La va a pillar Va afuera Una polla Voy a quitar a Cristiano Llega, llega, llega Llega, llega Vámonos Y es completamente legal 2-1 Vamos Vamos Y vamos Vamos Buenísima Pues han cambiado Porque en el primer gol Fue Cristiano Que dio la asistencia Hiumin el gol Y en este fue Hiumin Que dio la asistencia Y Cristiano el gol Se han intercambiado Vamos Vale, nos adelantamos En el encuentro Mía, eso es Dale a hueco Me la pilló Tío, me la pilló Vale, va nada Nada, nada Nuestra Nuestra portero No la líes No la líes Hostia Hostia, que base Una espaldiña, tú Ay, la quería abrir La quería abrir Vale, cagada suya Cagada suya Bueno, cagado La han sacado aposta Para hacer cambios También puede ser Pero 2-1 Seguimos ganando Chavales Seguimos ganando Lo tenemos Bien, bien, bien ¿Cuántos minutos quedan? 69 Hostia, han hecho 500 cambios Qué cagada Qué cagada Qué cagada Nuestra Sácala Eso es Mía Mía Ay, son Ay, son Cuidado Cuidado Bien Eso es Hostia Vale Mía 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 Dale Dale Hueco Eso es Eso es Joder Me cuesta un huevo Ver la pelota Tío Qué puto asco Coño Tío De verdad Qué asco Terreno de juego Y de campo Y de todo Vale Buena Vamos Precura Al medio Campo Vale Saca Saca La saliva No puede ser Saliva Tío Saliva Ha sido saliva Tío O saliva Me da igual Joder Puto saliva De los cojones Puto saliva De los cojones Tío Puto saliva De los cojones Tío Un puñetero Balón aéreo Y no le da Tío Cuánto mide el saliva A lo mejor es que es bajito Cuánto mide ese tío Saliva Se llama William saliva William saliva Cuánto mides Tío Tiene que ser bajito 1,93 Me cago en tu estampa 1,93 Y el Carlos Vinicius Cuánto Carlos Vinicius 1,9 Eres 3 centímetros Más alto Tío 3 centímetros Es más alto Saliva 3 centímetros Tío 3 3 centímetros Y empatamos Tío Me cago en De verdad Qué puto asco Tío Bueno Empate Seguimos ahí Tres empates más Y tenemos la salvación Ahí Vale Se puede ¿Quién está aquí ¿Quién está aquí por cierto? En Kunku Hostia Alaba Y en Kunku No queda ninguno Quiero a Cristiano Uy a Cristiano Quiero a Mbappé y a todos estos Vale La última La última jugada Joder que me se ve aquí Tío Que gustazo visual La última jugada del partido Macho Un puñetero balón Random aéreo Que debería haber sido de saliva La gana un Carlos Vinicius De cabeza Qué rabia tío Ah Qué rabia tío Qué rabia Qué rabia Qué rabia Vale Cuadrado es tuya Mi cuadrado Qué rabia Ay Me la ha pillado Esto con Si hubiera sido Si hubiera sido Rüdiger No pasaba Si hubiera sido Rüdiger Ese balón no pasaba Yo sigo diciendo Que Rüdiger Es el mejor central Que saliva Y todos estos Y no me escondo Aquí lo digo Aquí lo digo Y no me escondo Va fuera Y no me escondo Hostia Tú Que me la ha ganado Desde el suelo Macho Joder Qué malo es el puto Verardi tío Oye A ver cuándo tenemos A Vinicius En vez del puto Verardi Durísimo Mis extremos son Cuadrado Y Verardi Es duro esto Es duro De asimilar Uy va Es algo sin querer Vale Ahí debería estar Las bandas tío Vinicius y Salah Esos son sus bandas tío Wow Eso era espectacular eso Bueno Mientras Cuando nos hagan Mbappé Pondremos a Son Por la banda Pondremos a Hume Por la banda izquierda Y a Mbappé Con Con Cristiano Ronaldo Santo Savero Oye Una pregunta Entiendo que la respuesta Es que no Pero lo voy a hacer Por si acaso Nosotros tenemos Varios jugadores Que en la vida real Son mayores Por ejemplo Cuadrado Por ejemplo Cristiano O sea Para el juego profesional Me refiero Por ejemplo Cristiano Por ejemplo Tal Modric También Entonces A partir de este Me pregunta La siguiente Imaginemos que se retiran Vale Imaginemos que va Luis Suárez Y diga Y dice Me retiro Me canso de morder a la gente Y tú dices Ok Luis Suárez No se va a dedicar A morder a rivales Pues entonces A nosotros Nos desaparece el jugador O se nos queda Porque lo teníamos previamente Intiendo que se nos queda Porque lo teníamos previamente Porque sería un poco feo Que tú tengas a un jugador Que se retira a la vida real Y diga El juego A tomar por culo Ya no lo tienes Mierda Entiendo que no lo pierdes Pero bueno Por si acaso Lo pregunto ¿Va a sacar en corto? Si saca en corto La lía No No llego Va a llegar él Bueno Es buenísimo Perfecto Muy bueno Bueno Partido tranquilo La verdad Va a haber partido offline Lo que tiene Modo minicorno Y agabobazo Que necesita 7 puntos Para el mantenimiento Risas falsas Y la supervivencia No, 7 no Estamos menos Cambio el ritmo ahí Bien Vale, va bien Verardi Perfectísimo 0-2 Buen vídeo Andrés Marcel Cuchitini No preguntes Por qué Cuchitini Ok Ok Día 2 Día 2 Pidiendo que agabobazo Deje ya en paz La cámara Pero si no La ha tocado Modo de interrupto No sé qué Contador de estar atascado En los córneres Y errar muchos goles Y boberías Infinito Vale Robas no Vale Nuestra Joao Buenísimo Joao Vale Es el cambio Y me voy Y me voy Y me voy Y me voy Y me pilla Y me pilla Y me pilla Y me pilló Tarjeta roja Pulsado Y el carrer En verdad Me ha pillado perfectamente En velocidad Pensé que yo era más rápido Tenía ventaja y tal Joder Me ha pillado Que no veas Me pilló en 4k A tú Me pilló periperfecto Hostia que no estaba mirando Me pilló periperfecto Vaya pase Uy Qué pena Uy Hala ya el hueco Un toque Eso es Joder Con dos cojonazos Con dos cojonazos La ha tirado fuera Con dos huevos Bien gordos Vale Es el cambio este Uy Uy Ese se yo a cancelo Si no Qué cojones Tío Otro mongolo Cómo salió Va Qué coño Pero ese jugador flipado Dónde va Tío Tengo un jugador Que es flipado De cojones El tío dice Balón aéreo Opciones Uno Le doy con la cabeza Segunda opción Hago una chilena Qué cojo La chilena Por mis cojones Yo la despejo de chilena Es bobo La puedo poner de aquí Si no O el palo Es que soy de la hostia Tío Soy de la hostia Tío Es que soy de la hostia Tío Increíble Mira Como venga ahora La puta real sociedad Después de darle un palo Me marcan el 2-2 Me cago Despejado No la quiero ni cerca Es que no la quiero ni cerca Vaya palo he dado Vamos Pues nada Ganamos 1-2 Perfecto Contorre está atascado Nos corre A ganar muchos goles En nivel boberías Tal Casi palmas En modo online Déjalo El away Que el tío Haga la vuelta La vueltita Al modo que vende Bruin No estoy en su lado Ni nada Pero tío Aguazo de Jampaz No he entendido el comentario Vale Pues bien Pues 52 monedins Más otras 52 Así que Joder Anuncio corto 3 segundos 2 segundos Ya Era un anuncio de 5 segundos Que cojones Esto tiene truco o que Anuncio cortísimo Así me gusta Así todos Pues 104 monedas Tenemos en total 2.800 Pues nos podría ir saliendo aquí Nos podría ir saliendo aquí Nos podría ir saliendo aquí Un tal francés Que le llaman la tortuga Que dicen que es bueno No sé si lo conocéis Pero dicen que es bueno Podría salir por aquí No No sé Como idea Como concepto Ya Bueno ¿Qué costaría? 3.000 Me lo pusisteis el otro día Unas 3.000 pocas 3.100 3.200 Algo así O sea Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Para que nos salga Bueno ¿Y qué me vendría? Porque pondría A Mbappé Donde está Huminson Y a Sol Pondría donde Verardi Y Equipardo 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 Vale Vamos a terminar Leer comentarios Akanji En serio Sí Por la conexión ¿Qué? Súper baneado Por risas verdaderas Lo digo No exagero Ega bobo Coño Y aquí meter A Mbappé Risa falsa Dicho esto Mete a Mbappé Ega bobo Suplente por Ega bobo Hostia Metió a Mbappé Sí A ver Lo dije en plan Coña Tenía a Mbappé Suplente El tío O sea No el rival de ahora El rival del video anterior Tenía a Mbappé Suplente A ese nivel Hemos llegado Llega 430 Esperando del directo Para jugar contra Ega lo Pues no te queda ¿Para qué quieres Que se extienda Ahora mismo Un poco más Un último comentario Las que ves ahí La ves no La ves ciego No solamente Sino que también La gente es mejor Luego el equipo es mejor También se juntan las cosas Y es complicado Sí Así está En estos momentos Que a la risa Que a la risa Que a la risa Vale Chavules ¿Por qué lo dejamos? Bueno Partido offline Hemos ganado Lo cual pues está bien La verdad Ok Correctísimo El partido offline El partido Perdón El partido online Hemos estado muy 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 cerca De la victoria 2-2 al final Que empatamos En minuto 88 Algo así Íbamos ganando Lo cual era como que No me jodas Tío Y al final empatamos Con la puta saliva Que no sabe darle de cabeza Y bueno Y acabo eso En empate Con esto Pues por aquí lo iremos Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima